Fanavet presenta la sección salud Una falla repentina al bombardear la sangre desde el corazón podría ser la causa principal de que miles de pacientes presenten retención crónica de líquido. La retención de líquido le llamamos edemas, que significa precisamente cuando se nos empiezan a abultar un poco las extremidades principalmente. Obedece a varios mecanismos, a veces puede haber como un tralape de líquido que se acumula entre los tejidos de nuestras piernas, muchas veces se deben a problemas de circulación venosa, de problemas de circulación en las arterias y a veces el problema principal está en el mismo corazón. Algunos medicamentos como los analgésicos que se utilizan como anticoagulante también pueden provocar esta condición. Las personas que utilizan analgésicos crónicamente, sobre todo una familia que se llaman los aines, que son desinflamatorios, digamos por temas de dolor, de artritis, el uso crónico de estos medicamentos a veces vienen con compuestos que traen sal y hacen de que nos retenga líquido. Esa es una de las causas de los edemas. Luego, siempre hay que descartar que no sean problemas de vasculares periféricos, que no sean problemas bien en las venas, problemas de várices, problemas de circulación interna, que eso también puede producir pretención de líquido. Preste atención. Debe consultar a su médico sobre los medicamentos que toma para regular su presión arterial, ya que los de la familia de los calcio antagonistas son los que provocan esta condición. El exceso de sodio y los alimentos con preservantes son perjudiciales para el organismo y provoca que se retenga líquido. Aparte del fallo en el bombeo de sangre desde el corazón, hay otras causas que usted debe saber. Cuando hablamos de movimiento de líquidos, tenemos que pensar en que hay cosas que pueden aumentar la presión del líquido dentro de las venas y hacer que el agua salga. Hay otras condiciones que más bien favorecen la salida del líquido como tal. Y está la última condición que tiene que ver con la permeabilidad de las paredes de las arterias, que cuando están alteradas, pueden favorecer la salida de líquidos. Entonces, dependiendo de cuál es la causa, habrá enfermedades que actúan de una u otra manera. La carencia de proteína en sangre es otra de las razones que incrementan la retención de líquidos, entre otras. Existen las personas, por ejemplo, los problemas de hígado. Entonces, aquí tenemos personas que no tienen una cantidad de proteínas adecuadas en sangre y eso también favorece la salida de líquido de la vena hacia los tejidos. Entonces, el manejo de cada uno de ellos va a depender de cuál es la condición principal que está generando la retención de líquidos. Por ejemplo, el paciente con insuficiencia cardíaca, pues, aparte del manejo de medicamentos, es muy importante una moderación con relación al consumo de líquidos como tal y sobre todo una restricción en el consumo de salida. Los pacientes con insuficiencia venosa tienen serias complicaciones con las úlceras, por eso deben evitar rozar la piel para que no sufran heridas. No deje de consultar a su médico de confianza, debe realizarse chequeos periódicos con el cardiólogo y saber que si presenta crecimiento de las extremidades es una razón que podría incluso evidenciar daño renal.